Descripción técnica del código de problema OBDI, bovina de encendido F-circuito secundario que significa P2317. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996. Más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Jeep, Dodge, Mercedes-Benz, Chrysler, Ram, Porsche, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Sin embargo, este código se encuentra más comúnmente en los vehículos Jeep y Dodge. Si su vehículo ha almacenado un código P2317 acompañado de una lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una condición de voltaje anormal en el circuito de control secundario de la bobina de encendido designada con la letra F. Consulte una guía específica del fabricante para determinar cuál es el circuito I-Quot-F I-Quot para su aplicación particular. Los circuitos primarios de la bobina de encendido son los cables que suministran voltaje de la batería a la bobina. El voltaje se entrega a través de fusibles, relés y otras fuentes. Los circuitos secundarios de la bobina incluyen la funda de encendido de alta energía, la funda de la bugía o los cables de la bugía que son responsables de la transferencia de la chispa de alta energía de la bobina a la bugía. Típicamente, la bobina de encendido se suministra con voltaje de batería y tierra. Cuando la señal de tierra se interrumpe, momentáneamente, la bobina de encendido emite una chispa de alto voltaje que también dispara la bugía. El funcionamiento de la bugía es un componente necesario en el motor de combustión interna. Si el voltaje primario a la bobina de encendido es insuficiente, no se producirá una emisión de voltaje de alta energía y el cilindro del motor no producirá potencia. Bobinas de encendido típicas de cilindros individuales COP de bobina en enchufe ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cuando se almacena un P2317, la causa debe diagnosticárselo antes posible. Los síntomas que probablemente acompañan a estos códigos generalmente requerirán atención inmediata. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2317 pueden incluir Fallo de encendido del motor Disminución del rendimiento del motor Eficiencia de combustible reducida Para otros códigos relacionados el PCM puede desactivar la operación del inyector de combustible para el cilindro afectado ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir Cable o arranque defectuosos de la bugía Relé que funciona mal Fusible fundido Enlace fusible cableado Abierto o en cortocircuito Conectores de cableado Daños a la vida silvestre Bobina de encendido Defectuosa Sensor o cableado Del árbol Delevaso Del cigüeñal Defectuoso ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas? P2317 Necesitará un escáner de diagnóstico Un voltímetro Homímetro digital DVM Y una fuente de información confiable del vehículo Para diagnosticar con precisión un código P2317 Puede ahorrar tiempo y problemas buscando boletines de servicio técnico TSB Que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor Y los síntomas exhibidos Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico Después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo Y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado Escriba la información en caso de que el código sea intermitente Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que ocurra una de dos cosas El código se restaura o el PCM entra en modo de preparación El código puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación en este punto Porque el código es intermitente La condición que causó el almacenamiento del P2317 puede necesitar empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso Si se restaura el código, continúe con el diagnóstico Puede obtener vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, diagramas de localización de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión Utilizando su fuente de información del vehículo Realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados Repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado El mantenimiento programado incluye el reemplazo de cables de bujía y fundas Si el vehículo en cuestión está más allá del intervalo de mantenimiento recomendado para un ajuste Sospeche que los cables, fundas de las bujías defectuosas son la causa de un P2317 Almacenado las botas de bujía que estén rotas, quemadas o contaminadas por líquido deben considerarse defectuosas Obtenga acceso a la unión entre la bobina de encendido y el cable de la bujía Verifique el encendido de alta energía, HI, en la bujía Si no se detecta ninguno, desconecte el cable de la bujía de la bobina y vea si hay alguna HEI allí Si hay HEI en la bujía, sospeche que la bujía está defectuosa o que hay un error de PCM Si no hay HEI en la bujía, pero es fuerte en la bobina Sospeche que el cable de la bujía está dañado o que está arrancado Si no hay HEI en la bobina, sospeche que la bobina está defectuosa El HEI debe probarse cuidadosamente con el motor en funcionamiento El P2317 puede repararse mediante un ajuste de mantenimiento Pero haga su trabajo de diagnóstico para asegurarse